¡Mira qué chiquitito es! ¡Mira qué paliza le está dando al muñeco! ¡Ay, cómo le gusta! ¡Ay, cómo le gusta! ¡Qué valiente es! ¡Es un valiente! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es muy chiquinín! ¡Ay, qué tonto, por favor! ¡Mira su rabito de cerdito! ¡Ay, qué lástima, mi niño! ¡Qué chico eres, pero qué valiente! ¡Mírale! ¡Ay!